Soy Óscar Cantalejo, tengo 17 años, vengo de Algeciras, Cádiz, y mi pasión es cantar. Yo empecé a cantar más o menos a la edad de unos 6 años. Tiraba horas en el cuarto cantando, ensayando a mi manera. Y bueno, la verdad que me di cuenta de que esto era lo mismo. Llevo haciendo karate desde más o menos la edad que empecé a cantar. Y la verdad que es mi otra baza para poder liberarme un poco y desestresarme. Yo estaba en el instituto cuando me avisaron y me dijeron que era concursante de Tierra de Talento. Fue una sorpresa enorme y la verdad que me puse súper contento. Yo soy una persona bastante extrovertida, alegre, y quiero que esta experiencia sea así, ¿no? Como soy yo. Vienes a disfrutar y a divertirse, que para mí es lo más importante, porque si tú disfrutas, haces disfrutar que estás viéndote. Hoy pienso en darlo todo en el escenario, voy a dar lo mejor de mí y voy a conseguir esas 5 estrellas.